Mi nombre es Iván Ríos, nos encontramos aquí en Los Camilones de Hualaca. Hace dos años conocí un deporte muy grandioso, muy bonito, por parte de nuestros mentores, nuestros profesores de boquete. Nos gustaría un futuro no muy lejano, que se establezca aquí en Panamá, la escalada. Muchas personas ahora mismo lo hacen por hobby, pero en verdad ellos quieren la oportunidad de salir a competir como cualquier otro deporte que existe actualmente aquí en Panamá. Se practica mucho el deporte, actualmente hay 20 jóvenes, se han dedicado día a día, han agarrado una pequeña parte de su tiempo para hacer posible este deporte. Bueno, y a todos los que vengan aquí, los invito a que vengan a Los Camilones de Hualaca. Un sitio turístico muy hermoso y espero que todos lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina